Yo no escogí exactamente ser actriz desde niña, aunque sí puedo decir que llevo toda mi vida desde que nací cumpliendo el sueño de ser artista. Creo que la mayor oportunidad que yo he tenido en mi vida profesional hasta el momento es entrar al grupo de teatro andante. Siempre que uno llega a un lugar y además que es un lugar que tiene tanta historia, pues es importante preguntarse qué le aportas, qué le traes tú de nuevo a eso. Porque es importante para cada artista preguntarse qué trae de nuevo, porque si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser de la vanguardia, con nuestra responsabilidad de transgredir, de pasar los límites. El teatro, ya como se conocía hace diez años, pues no se puede ver igual. Ya el público no asiste de la misma manera a los teatros. Ya el teatro no dialoga de la misma manera con el público, porque el público tiene otros elementos, porque el tiempo ha cambiado, tiene otra manera de comunicarse, tiene otros sistemas en sus tiempos, en su vida cotidiana. Entonces, para mi futuro, lo que yo quisiera es poder encontrar esa amalgama para que el teatro siga existiendo y para que pueda coexistir con todas estas nuevas tecnologías que hacen que ya el público no sienta el mismo interés o la misma necesidad de asistir al teatro. Obviamente, lo que no cambia, lo que no se adapta a los tiempos, pues muere. Andante hasta ahora ha tenido la posibilidad, ¿no? Ha tenido la visión de adaptarse a los momentos. Y ha tenido la visión también para poder ser vanguardia en cada momento, para poder ser guía para otros que empiezan y otros que ya llevan tiempo. Y, por supuesto, yo estoy encaminada a superarme, a seguir agrandando mis conocimientos y a seguir bebiendo de esa fuente que son los fundadores, que son los que ya estuvieron, porque ese es el suelo fuerte que yo piso para poder mirar hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!